Bueno, y acá estamos, ya crucé, en Plaza Mafalda. Voy camino a unas ferias que estoy viendo allá, que no sé qué venden. Calculo y estimo que venden comida, pero no lo sé esto. Acá tenemos a la Mafalda de Quina. Esta plaza está como en continuo... en continuo a transformación, por decirlo menos. A mí todavía no me termina de degustar. Es como que no, no sé, como que no encuentro el lugar donde estar en esta plaza, porque la atraviesa toda una diagonal, un caminito. Es como que no te invita a quedarte. Y está lleno de estos montículos que nunca entendí que son, por ejemplo, ¿ves? Estas como cositas así que no sé qué explicación tienen. Pero bueno, ya estamos llegando a los locales que por el olor, sí, es comida, veo plantas también. Vamos a ver si puedo acelerar el paso, así llego antes. Sí, se siente olor a pescado. Vamos a ver qué onda. Mucho barro. Bueno, venden huevos, por lo que ven. Huevos. Mucho huevo, pescados. Plantitas. Más plantitas. Están buenas las plantas. Chicos, es importante que compren plantas. Un perro. Y sarampes. Claro, acá hay una escuela, así que vamos a levantar la camarita para no filmar a los niños. Condimentos. No había venido nunca acá. O sea, sí a la plaza 80 veces, pero no al mercado. Y bueno, hay gente comprando que yo la verdad no tengo ganas de filmar. Me imagino como la gente no quiere salir en este video. O sea, capaz me equivoco. Pero bueno, esta fue la recorrida de hoy. Tenía ganas de... Vamos a repetir lo mismo que acabo de hacer. Esta fue la recorrida de hoy. Estoy cambiando medio raro porque hay mucho barro. Nada, espero que se vea. Tenía ganas de salir un poco de lo que es los interiores. Igual ahora tengo pensado filmar otra cosa que tiene que ver con teatro. Así que nada, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse al canal, ponen like y hagan todo eso que dice todo el mundo. Bueno, haganlo conmigo también. Bye.